El C-Joker El Comienzo Salí a perseguir mi sueño bien claramente Digo que en esto yo soy un genio Siempre consigo lo que quiero si le pongo empeño Día a día vivo siempre orgulloso de ser salvadoreño Le dije adiós, cuídame de mis enemigos Y si luyo en menos de un segundo se perdieron todos mis amigos No es peor ciego que el que no quiere ver O peor sordor que el que no escucha sabiamente Y la diferencia es mucha, soy la excelencia y la plenitud Al rapear soy la muestra de que aún vive rap Todos se quedaron atrás Yo sueno si me da la gana, a mí no me importa la fama Si hubiera querido, fuera el mejor Pero esa no era mi intención Como yo no hay dos Mientras menos me vean mucho que mejor No ando buscando nombre ni posición Mis enemigos aprendieron la lección Y ahora me piden la bendición Llego el Joker desde la ciudad Y trabajándolo siempre con el flow natural Y si te pones brujo o no Vamos pa' tu funeral Te falta mucho pa' llegar a estos niveles A mí ya me contaron que tus roncas Y no las tienes mucha envidia Ustedes a mí me tienen Pero lo que pasa Que eso a mí no me detiene Y yo sigo pa' adelante Con mi carrera como cantante Te achico en un segundo Muchas vueltas da el mundo Me subestimaron y yo ya en día Lo siento profundo hasta el fondo Soy crecero, no me escondo Hoy vengo violento Demostrando lo que siento Toma esto Y con esto yo demuestro Que hoy en día Los estudiantes le dan clase a los maestros Estoy firme En batalla o ninguno Me da la talla Luego de esto Van a desaparecer Como los mayas Soy como lava mi corazón Esta roca magma Mi estilo Enciende la llama del fuego Que está en tu alma Suena la alarma Pero nunca